Nuestro siguiente premiado es Ricardo Falla. Y va a entregar este premio Roberto López. Un fuerte aplauso, por favor. Unas pocas palabras. Mi nombre es Ricardo Falla Sánchez. Soy guatemalteco, soy sacerdote jesuita y antropólogo, mordiendo los 90 años. Hay varios. No me digan ni padre ni doctor, sino solo Ricardo. Agradezco este premio Claxo, aunque me siento pequeño, entre mis compañeros y compañeras que lo han recibido. Tal vez, ¿por qué me lo dieron? Digo yo. Tal vez me lo han dado, no me lo han dado, por académico destacado. No soy hombre de la universidad, dispense. Ni por haber hecho avanzar las ciencias sociales, sino tal vez por investigador de campo. Este premio es también, por eso, para la gente de la resistencia indígena de la selva guatemalteca del Ixcán. En el terreno de guerra, durante el conflicto interno armado. De esa gente me nutrí en información, por las pláticas y por haber vivido con ellos, y en compromiso para escribir sobre la resistencia civil de las comunidades. Allí llegamos en 1983, después de habernos entrenado en Cuba, para hacer la pastoral de acompañamiento, según el pensamiento de Monseñor Romero del Salvador. Los cubanos nos ayudaron en la autodefensa. Agradezco, pues, con alegría este reconocimiento, a ver cómo le sacamos el jugo. A favor de la resistencia activa y prolongada, para formar una sociedad más justa, más libre y más participativa, y tal vez también menos polarizada. Muchas gracias. 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 Gracias.